Me llamo Carol Vidal y soy una doctora que se especializa en psiquiatría y especialmente en psiquiatría infantil y juvenil. Y quería hablar sobre las máscaras para los niños pequeños, especialmente para los niños en edad preescolar de 0 a 5 años. El país, en Estados Unidos, ha pasado a una fase de usar las máscaras como una opción y no como una cosa que se mande obligatoria. En el caso de algunos sitios como, por ejemplo, Nueva York, hay todavía niños que están necesitando llevar máscaras para poder acudir a preescolar o a la guardería. El problema de pedir a los niños que lleven máscaras a esta edad es que durante la época de los 0 a los 5 años es cuando el cerebro está desarrollándose con más velocidad. Y es muy importante no solo que el niño vea cómo habla la otra persona para aprender el lenguaje, para aprender cómo comunicarse, pero también es importante porque aprenden habilidades sociales y aprenden a tener empatía y a entender cómo se comunican los demás. Y también porque es el periodo de la vida donde tienen menos palabras para comunicarse. Entonces es importante que tanto la persona que habla como el que recibe tenga la habilidad de comunicarse de manera no verbal, con las expresiones faciales y también con las manos y otras cosas. Por eso es importante tener en cuenta los beneficios y los riesgos de enmascarar a niños de 0 a 5 años. Gracias. 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 Gracias.